¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Muchachas Pop! ¡Miren quién debuta hoy! ¡Mica Biciconte! ¡Muchachas Pop! 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 ¡Muchachas Pop ¡Ángel de Brito! Estrenó la película Desearás al hombre de tu hermana Protagonista del cine Vestido espectacular, amarillo fuerte El aplauso para la señora Carolina Pampita Ardoí ¡Qué lindo vestido, Pampita! ¿Es de Ginebra? Tremendo, meta un desfile hoy A la protagonista del cine Mirá cuando vayamos a San Sebastián Ganigaremos la concha de oro En San Sebastián ¿No es la concha de oro? ¿Es la concha de oro? ¡Sí! Señores, desfila Pampita Hoy se estrena Desearás El hombre de tu hermana Guardemos Impresionante Diosa con el vestido de Ginebra Le mando un beso a mi hija, a Romy A toda la gente de Ginebra, espectacular Con el amarillo ¿Qué hora viene en la tele el amarillo? Porque dice que no se usa, es espectacular el amarillo No, porque dicen eso Señores, Diosa espectacular hoy Con un flequillito muy rolinga Muy Sofía Gala ¡Fuerte el aplauso para la señora Moria Cazá! ¡Cazá! ¡Fuera, Sofía! ¡Mi tío, te amo! Y señores, el hombre del moño ¡Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino! ¡Polino! ¿Qué así, Polino? Es un demonio Ponle la firma, Polino Estamos en vivo hoy ¡Qué bárbaro la Argentina! Pero bueno ¡Señores! ¡Se viene la primera pareja de esta noche! Está todo el elenco acá Muy bien, nuestro jurado outlet Con... Joel Eresma que va a venir siempre Joel acá Muy bien Lo limpiaron de acá Y lo pusieron ahí ¡Señores! ¡Vamos a presentarla! Quien viene ahora es el reemplazo de Naya Guada Y lo primero que quiero decir ahora es ¿Qué es de la vida de Naya Guada? ¿Saben una cosa? Hoy me metí en la cuenta de Twitter A buscar la cuenta de Naya Guada Desapareció del Twitter ¿De verdad? No es... No es...